Desde Ginebra, Suiza, el secretario del Trabajo y Prevención Social, Alfonso Navarrete Prida, reiteró el compromiso del gobierno mexicano para luchar en contra de la explotación infantil, subrayando que el Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo eleva de 14 a 15 años de edad para que un menor pueda trabajar y con ello se disminuye el número de niños que en nuestro país eran explotados laboralmente. México se comprometió a continuar los esfuerzos para erradicar el trabajo infantil, sobre todo en sus peores formas de explotación, que fue una iniciativa de la OIT desde el año 2009 y México entrega resultados, primero, reformas constitucionales que elevan la edad mínima para trabajar de 14 a 15 años, aprobadas por unanimidad de su Congreso y hoy tenemos un resultado muy favorable que demuestra ante la OIT y el mundo de 3 millones 38 mil niños que se encontraban en condición de trabajo infantil. Hoy México solamente tiene 2 millones 500 mil. Navarrete Prida dijo que esa determinación se logró con un consenso y no por una forma arbitraria, por lo que ahora los jóvenes podrán tener mayor acceso al trabajo sin abandonar sus estudios. No es un dato arbitrario, es un dato adoptado de consenso, donde el tema de las mayorías y las minorías de edad han jugado un papel fundamental y hay un elemento adicional. De los 15 a los 18 años, sí hay ciertos trabajos que la ley permite realizar y que le permite a jóvenes poder acoplar escuela y trabajo, porque están en condiciones ya de hacerlo. Prohibirla o limitarla hasta los 18 años de edad, lejos de ayudar a que el joven siga estudiando, lo que genera en el efecto de la realidad es deserción escolar. Desde la Ciudad de México, Jorge Flores, MBM Televisión.